Nuestro sistema solar 5.000 millones de años desde que nuestro sol comenzó a rugir y con él los planetas Mercurio Su superficie muestra signos de tener al sol como vecino Venus Una diosa infernal con un calor en su interior de 452 grados centígrados Si el infierno existe, está aquí, en Venus Y a 150 millones de kilómetros del sol Una joya azul en el espacio La tierra Nuestro hogar Un pequeño planeta rocoso Hemos atravesado fuego, hielo y muchas extinciones para llegar hasta aquí La tierra Un planeta curioso Lleno de agua Lleno de vida Casi 9 millones de especies Y aún no hemos descubierto la mayoría de ellas Una biodiversidad que define a nuestro planeta 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 que gira a 1.600 kilómetros sobre su propio eje Y por cada vuelta Un día Que dura 24 horas Nuestro hogar, a su vez Gira alrededor del sol Casi todos Nos hemos acostumbrado A la idea de que la tierra tarda 365 días Un año En darle la vuelta al sol Pero en realidad A esa cifra Le faltan minutos Realmente Una vuelta al sol Dura 365 días 5 horas 48 minutos Con 45 segundos Por eso existen los años bisiestros De 366 días Cada 4 años Para compensar Esa diferencia Aunque en realidad No se da cada 4 años Si no Cada 4 años Que no sean divisibles Entre 100 Aunque 100 Entre 400 La tierra Tiene atmósfera Una capa compuesta De diferentes gases Que cubre a nuestro planeta Con el grosor perfecto Para mantener La temperatura templada Para que seres vivos Como nosotros Podamos vivir El satélite natural De la tierra Es la luna En todo el sistema solar Nuestro planeta Es el único Con una sola luna La cual Al girar alrededor De la tierra Poco a poco Frena A nuestro planeta Unos milisegundos Cada año Que a la larga Cambiará la duración Del día En unos 150 años El día será De 25 horas También nuestra luna Se aleja de nosotros Cuando la luna Apareció en nuestro cielo Por primera vez Debió verse Inmensa Ya que estaba Tres veces más cerca Que en la actualidad Y los días duraban 10 horas Nuestra luna Cada vez Se aleja Más de la tierra Aproximadamente En un millón de años La tierra Perderá la luna Aún falta mucho Para ello Pero ¿Cómo afrontaremos Estos nuevos retos En el futuro? De esto dependerá La supervivencia De nuestra especie Tal vez logremos Saltar los retos Que nos aguardan O quizá No En el pasado La vida en el planeta Ha estado a punto De la extinción total Cinco veces Supervolcanes Rocas del espacio Edades de hielo La ruptura De supercontinentes Pero la vida Parece ser Bastante resistente Nuestro planeta Rebosa de vida Como aquí En la gran barrera De coral En Australia La mayor estructura Viviente Más grande De la tierra Se extiende Por más de 2000 kilómetros Hasta el punto Que puede verse Desde el espacio La tierra Es el único En nuestro sistema solar Donde hemos podido Constatar Vida Las propiedades físicas De la tierra Su historia Geológica Y su órbita Han permitido Que la vida Haya existido Durante millones De años Si la tierra Fuera un huevo Podríamos decir Que solo Conocemos Su cáscara Que sería La superficie De nuestro planeta Sabemos más De nuestro sistema solar Que del interior De nuestro propio planeta Se cree Que el núcleo Está formado Por hierro sólido Rodeado Por un mar De magma A grandes profundidades El calor Y la presión Es tan grande Que existen diamantes De muchos kilates A los cuales Con la tecnología Actual Es imposible acceder Solo hemos Rasgado La superficie De la tierra La tierra No tiene realmente Una forma de esfera Es aplanada En los polos Es más Como una elipse Además El suelo terrestre Es irregular Y la masa De nuestro planeta No se distribuye De forma Perfectamente Homogénea Esto hace Que haya variaciones En el valor Del campo gravitatorio Por ejemplo Al irnos desplazando Desde el ecuador Hacia los polos Aumenta Paulatinamente La intensidad De la gravedad Aunque la diferencia Sea Casi imperceptible Para los humanos La tierra Es el único planeta De nuestro sistema solar Con placas Tectónicas Activas El movimiento De estas placas Hace que la superficie De nuestro planeta Este en constante Cambio Siendo responsables De la formación De montañas De la sismicidad Y del vulcanismo El ciclo De estas placas También juega Un papel esencial En la regulación De la temperatura Terrestre Contribuyendo Al reciclaje De gases Con efecto invernadero Como el dióxido De carbono Mediante La renovación Permanente De los fondos Oceánicos El núcleo Interno De la tierra Formado Por hierro Sólido Realiza una Superrotación En dirección Hacia el este Lo que significa Que gira Más rápido Que el resto Del planeta Mientras que El núcleo Externo Compuesto Principalmente Por hierro Fundido Gira Hacia el oeste A un ritmo Más lento La consecuencia De esto Es un escudo Protector Invisible Que cubre A nuestro planeta Conocido Como el campo Magnético Este campo Se extiende Desde el núcleo Interno De la tierra Hasta el límite En que se encuentra Con el viento Solar Llega Hasta la luna Lo cual Es impresionante Ya que Podríamos Colocar Treinta Tierras Entre la luna Y nuestro planeta Entre otras Cosas El campo Magnético También ayuda A la orientación De algunos Animales En la navegación Y a la nuestra Con el uso De las fríjulas Este azul Intenso Es el resultado De un planeta Con una superficie Cubierta En un 70% De agua Cuando escuchamos Cuando escuchamos esto Pensamos Inmediatamente En los océanos Pero el agua Puede encontrarse También En el aire En forma En forma de vapor Así como Ríos Lagos Casquetes Polares Y glaciares En acuíferos En la humedad Que se concentra En el suelo Y en el interior De nuestro propio cuerpo Además Existe otra Particularidad Toda esa agua Está en continuo Movimiento Y se transforma De un estado Al otro Gracias al conocido Como ciclo Del agua Sin el cual No existiríamos Generalmente Las olas Se forman A causa De la fricción Del viento Con las aguas Superficiales Del océano Aunque también Puede ser agravada Por perturbaciones Submarinas Como consecuencia De terremotos Grandes Deslizamientos De tierra O erupciones Volcánicas Estas enormes Olas Son las llamadas Tsunamis Del mismo modo Que las mareas Las olas Se forman Como consecuencia De la acción Gravitatoria Del sol Y la luna Cuando esa fuerza Gravitatoria Actúa con fuerza Sobre las masas De agua Acaba provocando Las denominadas Olas de marea Que nada Tienen que ver Con los tsunamis Cuyas causas Nada tienen que ver Con las mareas El aumento Del nivel Del mar Provocado Por el cambio Climático Además De los cambios En la frecuencia E intensidad De las tormentas Y fenómenos Meteorológicos Extremos También están Lismando Seriamente La salud De los arrecifes La combinación De todos estos Factores Resulta letal Para estos enormes Ecosistemas Marinos La atmósfera Ejerce presión Sobre la superficie Del planeta Y sobre nosotros mismos Concretamente Ejerce una presión De un kilo Treinta gramos Sobre el nivel Del mar Esta presión Es la que impide Que nuestros Fluidos corporales Se evaporen Si no existiera La atmósfera De la tierra Esta presión Tampoco existiría Por lo que Nuestra sangre Sería capaz De producir Daños En nuestro sistema Cardiovascular En la tropósfera Es donde Se mantiene En suspensión La mayoría De las partículas Y gases Entre estas Partículas Y gases Encontramos El vapor De agua Es precisamente Gracias Al vapor De agua Suspendido En la tropósfera Que es posible Que se formen Las nubes Y posteriormente Den lugar A fenómenos Atmosféricos Como las precipitaciones La atmósfera Es un excelente Regulador Ya que impide Que nos abracen Los rayos Del sol Durante el día Y que nos congelemos Durante la noche Esto se debe A que por un lado El ozono Contenido En la estratosfera Una de las capas Más altas De la atmósfera Absorbe La radiación Ultravioleta Proveniente Del sol Impidiendo Que nos dañe Por otro lado El dióxido De carbono Y el vapor De agua Impide Que aquellos Rayos del sol Que están En la superficie Se escapen Reteniendo El calor Suficiente Para que la Temperatura Del planeta Sea Más o menos Estable Las condiciones Y la composición De la atmósfera De la tierra Son las que Hacen posible La vida Así pues Está compuesta Por oxígeno Y nitrógeno En su mayor parte Existiendo Otros gases Que se encuentran En una proporción Menor Como el hidrógeno El vapor De agua El dióxido De carbono El ozono Y otros gases Nobles Cada uno De los cuales Tiene una propiedad Y característica Específica Que permiten Nuestra existencia El más importante El oxígeno Es un elemento Indispensable Para la vida Utilizado Tanto por animales Como plantas Y otros organismos Para respirar Y para el correcto Funcionamiento De su organismo Ya que cumple Un papel fundamental En muchas reacciones Metabólicas Se encuentra En la atmósfera En la cantidad Justa Y adecuada Para que podamos Sobrevivir De modo que Una disminución Del oxígeno Atmosférico Implicaría La deficiencia De este elemento En nuestro cerebro Y con ello Distintos problemas Asociados Con exceso De sueño O pérdida De la conciencia Por otro lado Cantidades Superiores Implicaría La combustión De la mayor parte De la vegetación Nuestro planeta Tiene un equilibrio Muy frágil Nuestra manera En que enfrentemos Los retos Que nos presenta La actualidad Como el cambio climático El derretimiento De los polos O la contaminación Determinará La supervivencia De nuestra especie En 5 mil millones De años El sol Se tragará La tierra Cuando se acerque A su final Como estrella Pero nosotros Los humanos Y toda la vida En el planeta No tendrá Tanto tiempo Se calcula Que en un millón De años Quizá menos El calor En nuestro planeta Será infernal Te invitamos A que nos cuentes Cómo crees Que será El futuro De la tierra Aquí abajo En los comentarios Regálanos Un me gusta Y si quieres Seguir disfrutando De más documentales Curiosos Suscríbete Y activa La campanita Para seguir Saciando Tu intensa Curiosidad Cuenta Cuenta Gracias por ver el video.